Tusano, o che harin le de sesno O manan, hay fulena sanda ucheri Tusano, o curva no tradimo Tusano, Tusano, ay si te abes Tusano, o che harin le de sesno O manan, hay fulena sanda ucheri Tusano, o curva no tradimo Tusano, Tusano, ay si te abes A me lo buti joanau A me bariara si no anau Che tusano, o show, ne temblasco A me lo buti joanau A me bariara si no anau Tusano, que tusano, o show, ne temblasco Tusano, o che harin le de sesno O manan, hay fulena sanda ucheri Tusano, o curva no tradimo Tusano, o che harin le de sesno A me lo buti joanau A me bariara si no anau Que tusano, o che harin le de sesno A me lo buti joanau 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 A me bariara si no anau Que tusano, o che harin le de sesno A me lo buti joanau A me bariara si no anau Que tusano, o show, ne temblasco A me lo buti joanau A me bariara si no anau Que tusano, o show, ne temblasco A me lo buti joanau A me bariara si no anau A me bariara si no anau Que tusano, o show, ne temblasco Gracias por ver el video